Y nunca va a regresar a ser el mismo, y no es lo que buscamos. Nuestro cuerpo ya cambió, y nosotras ya cambiamos. Sin duda alguna, la primera semana de octubre vino con todo en cuanto a chismes de la farándula se refiere. Desde lamentables fallecimientos hasta posibles embarazos que han dado mucho de qué hablar. Es por ello que aquí te traemos el top de las calientitas. El hijo de Cintia Rodríguez y su condición especial. A pesar de que el pequeño león nació fuerte y sano, con el tiempo el menor fue diagnosticado con una condición. Contó que se trata de intolerancia a la lactosa. Debido a que el pequeño aún está tomando leche materna. La conductora dijo que ha hecho rigurosos cambios en su alimentación. Fallece el hijo de Verónica Alejandra. El pasado 2 de octubre, la exconductora de Venga la Alegría, Verónica Alejandra, anunció el fallecimiento de su hijo. Quien estuvo luchando durante 8 años contra una atrofia muscular espinal desde su nacimiento. Pero eso no es todo, también tenía el síndrome de Reufman, que estaba asociado con una discapacidad intelectual. Y a pesar de buscar ayuda en los mejores doctores, su bebé no aguantó más. La pelea entre ambos conductores causó gran conmoción en el medio. Todo comenzó cuando se anunció la pronta salida de Mitch del programa Venga la Alegría, ya que terminó durando solo un par de semanas en conducción. Fue ahí cuando Kathy ventó a su colega asegurando que su despido había sido porque habló peste de la periodista Pati Chapoy y de la cantante Gloria Trevi. Tras esto, Michelle la remetió duramente contra Alex y hasta se metió en su vida personal. Ante estos ataques, el exconductor de Sal, El Sol, no se quedó callado y le mandó una respuesta contundente. El pasado 5 de octubre, Kate del Castillo participó en un comercial de tequila Honor. En las imágenes lucía muy guapa, pero lo que más llamó la atención fue que el vientre se le veía ligeramente abultado, lo que levantó las sospechas de un posible embarazo. Pero ante esta polémica, la actriz no ha dicho nada. Este es otra calientita porque pese a que los padres primerizos han querido mantener a su hija en el anonimato, sin querer queriendo, Nodal le habría revelado que el nombre de la menor y este sería Inti.